¡Venga para acá! ¡Cá! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Quién será? ¿Quién podrá ser? ¡Pero qué insistencia con el... ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué te pasa? ¡Ay no! ¿Qué le pasa? ¡No puede ser! ¡No me pasa nada! ¡Ay pase, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien! ¡No puede ser! ¡Ay, lonita Torres! ¡Lonita Torres! ¡Ay, Dios mío, la lonita! ¡Ay, no! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, mire! ¡Se me corta el aliento, querida! ¡Ay, qué lindo recibimiento! Además, qué patio hermoso. ¡Hermosa es usted, Lolita Torres! Yo tenía un presintimiento. No me saqué el sombrero en todo el día. Cuando yo me pongo el sombrero siempre me cae una visita de vino. ¡Ah, sí! ¡Ay, Lolita! ¡Ay! ¡Qué hermosa, Lolita Torres! Yo no me arrodillaría para restarle. ¡Ay, qué divino! ¡Por favor, por favor! ¡Ay, pase! ¡Salgan, guachos! ¡Déjenla, señora! ¡Sumá de acá! Ahí pasó una señorita muy amable. Me dejó esta tarjeta. Usted tiene una agencia de promociones. Pero en opciones de todo lo que quiera. ¿Y usted qué necesita de mí, que soy servidora? Bueno, yo realmente lo que necesitaría es alguien que me promocionara una gira. ¿Una gira? ¿Por Rusia? No, Rusia no. Precisamente ya tengo gente para Rusia. ¿Le gustaría ir a Rusia? Mire, me gustaría conocer Rusia, pero en el invierno yo soy muy friolenta. Tendría que ir con los calzoncillos a mi marido puesto abajo. No, 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 no. En invierno, frío, vodka. Ah, bueno, yo soy de vodka. Yo soy de vodka, la muerte de vodka. Bueno, claro, vodka junior, dice usted. Ah, vodka junior, cuadrito de mi flor. Vodka, caviar. No, el que es caviar es mi marido. El roque. Sí, sí, el caviar. Pero por suerte después va y larga los provechos al riachuelo. Ah, los provechitos. Los provechitos, la ni de una broma para decirle. Yo no me refiero a eso, sino al caviar con pancito tostado, mantequita, ¿sabes lo rico? ¿Qué es caviar negro o rojo? Sí, pero yo soy la loca de la pizza. Yo no le cambio el caviar del paisán. Porque él dice que el caviar viene de los huevos del paisán, ¿no? Exacto. No, no, ¿cómo del paisán? ¿Cómo el paisán no pone huevo y pone caviar? No, 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 el paisán no, el esturión puede ser. Ah, los huevos del centurión. Ay, qué simpática que es, qué simpática. Lolita, simpática, porque yo, chicos, chicos, yo la he visto en el escenario. Ustedes no saben lo que es esta reina, sí, la vi en el teatro. ¿Ahora? Sí, el día del debut fui. Ay, qué bueno. Ahora Celane me regaló las entradas. Ah, que hizo la ropa y hizo el pasario. Ay, chicos, cuando sale esta mujer, con esa cosa que tiene, que se las pasa por todos lados, a todas las demás, mucho de acá, mucho de acá, pero ella, Dios mío, sale como una, no sé, es como una princesa, una reina. La reina de Inglaterra no, tiene unos sombreros horrendos, ella no. La Lolita sale divina. Y ya se habla, ay, Lolita. ¿Le gustó entonces? ¡Ay! Cuando sale con esa fuccia, esa capa grande. Esa capa, fuccia, prisada. Y baja así, así, y los tapa a los músicos para que no se vean. Ay, Lolita, qué rica. Pero tiene gracia, sabe moverse, ¿eh? Bueno, gracias a Dios. Sí. Yo fui una artista frustrada. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Mis padres no me dejaron. Yo tocaba el mandolión, sí, pero me agarraba mucho catarro de tanto tocar el mandolión. Ay, Lolita, qué rica que es. Qué divina. Me encanta su carácter, es una maravilla. ¿Qué había hablado de los carácteres? Lolita, usted es argentina. ¿Argentina? De Avellaneda. ¡De Avellaneda! Ay, pero somos parientes, la boca de Avellaneda, nos cruzamos el puente. Lo que pasa es que yo de independiente, boca. Bueno, a mí me gusta el rayo rojo también, me gusta independiente. A mí me gustan todos los clubes. Hay que quedar bien con todos, si no, no ven más el programa. Esa. Sabio, sabio. Ay, Lolita. Lolita querida, miren. Yo le puedo pedir un favor, porque estos guachos no le van a pedir. ¿Qué? Que usted nos cante esa canción de una película, aquello del castellito de arena. Ay, sí, 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 sí. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Nosotros, nosotros la vamos a ir a ver lo mismo. ¿En qué teatro está? En el Alvear. En el Alvear, en la calle corriente. Jueves, sí, viernes, sábado, a las ocho de la noche, que es un horario bueno, accesible, ¿no? Sí, es tempranito, a mí me gusta. Vuelven tempranito a la casa. Sí, vuelven tempranito. No se lo pierdan, chicos, yo lo vi de espectáculo, si la porota dice que sí, como porota argentina y madre, les recomiendo otra madre. Ay, Dios mío. Bueno, de su familia no, cántenos algo. Bueno, así a... sin música, a capilla. Sí, a la capilla, a capilla. Capela, a capilla. ¿Eh? Capela. Ah, capela, a capela. Bueno, castellito de arena, a ver. Ay, sí, Lolita. Sí, sí, Lolita. Sí, sí, Lolita. Sí, la música de arena. Bueno, bueno. Ay, qué rica, qué rica, es mentira que la toco. Ay, qué divina. Por ejemplo, a ver. Un castillito de arena, yo levantadito en la playa, con torredeces y salmena, y alrededor la muralla. Jugando con mi moreno, fui fabricando mi arcasa. Como era solo de arena, los barrios y el viento los llevo a las aguas. Como era solo de arena, los barrios y el viento los llevo a las aguas. Y el castillito baranao, que en el aire levanté. Corre de miel y azucena, que el viento dejó caer. Malaya, el aire, malaya, y el agua que me luntió. Castillito de la playa, que el aire se lo llevó. Castillito de la playa, que el aire se lo llevó. Todas las que vinieron españolas cantarán bien. Pero cómo está Lolita, Lolita Torres. Ninguna, ninguna. Y no es que yo sea fanática, pero ella, gracias a Dios, es argentina. Y deja los mangos acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!